impresionantes, conózcala. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Noticiero Telemundo 17.3. Con el cariño de siempre, le saluda Andrés Herrera. Y yo soy Candy Cáceres, en ausencia de Norma Gaspar. Se ha preguntado qué haría si un ser querido, un extraño, se colapsa frente a usted y su corazón deja de latir, dependiendo de cómo reaccione en ese momento, podría significar la vida o la muerte para esa persona. Por eso hoy se llevaron a cabo varios cursos básicos de primeros auxilios en toda la ciudad. Al ritmo de esta popular canción, que curiosamente en inglés se titula Stay in Alive o mantenerse vivo, Trevor Flores aprendió a realizar primeros auxilios. Me enseñaron todo lo que tenía que hacer. Tomó dos minutos y fue bien fácil. Este ritmo será el mejor indicador de qué tan rápido se deben realizar las compresiones. La canción va más con tener más en la mente. Primero se colocan las dos manos en el centro del pecho, se enderezan los brazos y con la palma de la mano se presiona dos pulgadas hacia adentro, asegurándose de no rebotar. Una persona adulta es menos, es más compresión al pecho que un bebé. Un bebé usa más dos dedos y con un adulto usas tu mano toda. Cuando ocurre un accidente, actuar con rapidez puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Educarse en la CPR es la más importante cosa que uno puede hacer. Aumenta las chances de que uno va a vivir después, mucho más que si no haces nada. Con ese objetivo, la compañía de ambulancias Hall, el hospital Mercy Memorial y varios centros de salud, realizaron clases de relámpago de resucitación cardiopulmonar en diferentes partes de la ciudad completamente gratis. Entonces es muy importante que sepan cómo hacer compresiones correctas y posiblemente ayudarles a salvar su vida. Y aunque los asistentes practicaron un muñeco de plástico, la técnica en un ser humano es la misma. Las clases comenzaron a las cinco de la mañana y culminaron a la una de la tarde. Esta fue la primera vez que la ciudad realiza un evento como este y de acuerdo con sus organizadores, el objetivo es hacerlo todos los años.